¡Muy buenos días, Bitcoiners! Bienvenidos de regreso a su calendario económico de Bitcoin. Las noticias y análisis que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Yo soy Mauricio Divertolomeo, cofundador y director de estrategia acá en Ledin. Y hoy es martes 7 de junio y tenemos un episodio bastante cargado de información para ustedes, como siempre. En el episodio de hoy vamos a hablar de nuestra participación en ConsenSys en Austin esta semana. Vamos a participar en un panel que vamos a dar los detalles en un segundo. Igualmente vamos a hablar de la inflación en los Estados Unidos. Esta semana tenemos otra lectura de data inflacionaria en los Estados Unidos para el mes de mayo. Vamos a hablar de qué puede significar eso para los mercados de Bitcoin y capitales en términos generales. Así que, cafés en mano, hermanos, que va a estar muy bueno hoy. Y antes de arrancar nuestro análisis de hoy, queríamos mencionarles que esta semana, el día viernes, vamos a estar o voy a estar participando en un panel en la conferencia de ConsenSys, junto con Alex Gladstein, el director de estrategia de la Fundación de Derechos Humanos, y Roya Mahoub, quien es de Afganistán y la CEO de Digital Citizen Fund. El panel va a estar moderado por Sheila Warren. Y vamos a estar hablando del caso de uso de Bitcoin más importante o más interesante en nuestra opinión, el cual es habilitar o, digamos, ser una herramienta para la lucha por los derechos humanos y por la independencia financiera, inclusiva o inclusión financiera. Así que, muy emocionado de participar en este panel. A los que van a estar presentes en la conferencia, los invito a que se acerquen y nos saluden. Y bueno, emocionados de estar allá y de conocer y ver, como siempre, a muchos clientes y amigos. Así que bueno, pasemos de nuevo a Bitcoin. Y acá vamos a quitar un poco esto para empezar el análisis desde el comienzo. Bueno, mirando a Bitcoin, vamos a mirar ahorita las velas semanales. Y podemos ver que la semana pasada Bitcoin mostró la primera muestra de verde en más de nueve semanas, cerrando arriba 1,56% para la semana pasada. Sin embargo, vemos que Bitcoin lleva nueve semanas de descenso consecutivo. La semana pasada siendo la única de las primeras o la primera vez en nueve semanas que Bitcoin cierra en positivo. Vemos que cerró la semana pasada justo por debajo de los 30 mil dólares. Sin embargo, vemos que ya esta semana ha retrocedido o, digamos, devuelto muchas de esas ganancias que vimos la semana pasada. Y nos encontramos, digamos, en el punto en el que hemos estado desde el principio o los principios de mayo, que es este área de los 30 mil dólares. Los mercados, en términos generales, parece que han encontrado, digamos, un poco de respiro en las últimas dos semanas, luego de más de dos meses de presión de ventas. Si miramos las gráficas del SP500 o del Nasdaq, muestran bastantes similaridades con las de Bitcoin. Con inmensa presión de venta durante los últimos dos meses, con unas últimas dos semanas de un poco de, digamos, de alivio. El dólar americano, que ha estado, digamos, influyendo en gran parte estas actividades que estamos viendo en los precios, se ha ido volviendo. Si vemos la gráfica del dólar americano, se ve completamente diferente, completamente opuestas hacia arriba. Y lo que vemos es que el dólar americano se ha estado fortaleciendo muchísimo durante estos últimos meses. Y cuando el dólar americano se fortalece, pues esto le pone presión hacia la baja a prácticamente todos los precios de los activos que están denominados en dólares americanos. ¿De dónde está viniendo la fuerza del dólar americano? La fuerza del dólar americano viene del incremento que ha habido en las tasas de interés para los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Si miramos acá, esta es la gráfica de la tasa de interés del bono de 10 años en los Estados Unidos. Como podemos ver, es muy parecida a la gráfica del dólar americano, ya que cuando las tasas de interés de estos bonos suben, el retorno real del dólar americano mejora. Recordemos que el retorno real del dólar americano no es más que la tasa de interés que te paga el bono, menos la tasa de inflación en la economía americana. Para poner esto en contexto, el bono de 10 años, como podemos ver acá, está pagando una tasa ahorita de, digamos, 3%. Es la tasa del bono. La inflación en Estados Unidos, según la última lectura del mes de abril, está en 8,2%. Queriendo decir que el retorno real del dólar americano en un bono de 10 años es de menos 5%. Ahora, aunque un retorno real del menos 5% puede que no suene muy atractivo para muchos, considerando cómo están los mercados y los precios de los diferentes activos en el mundo macro, considerando la incertidumbre en los precios de los commodities, como lo son el petróleo, el trigo, el maíz, dado en gran parte por el conflicto activo que hay en Ucrania y Rusia, puede que este retorno de menos 5% se vea, de hecho, bastante atractivo para algún grupo de inversionistas. De hecho, el dólar americano ha tenido el mejor performance en lo que va de año, si lo comparamos con el S&P 500, oro, el Nasdaq, Bitcoin y el índice de finanza descentralizada. Para eso vamos a mostrar este ejemplo. Esta es la gráfica del dólar americano, como vamos viendo, del índice del dólar americano. Vamos a irnos hasta el principio del año. Aquí arranca la gráfica en el principio del 2022. Y vamos a agregarle a esta gráfica el precio de Bitcoin, el precio del oro, el Nasdaq, el S&P 500 y el índice de DeFi. Y como podemos ver acá, el dólar americano tiene el mejor performance en lo que va de año, arriba 6,59%. En el mismo periodo, el oro está arriba 2,71%. El S&P 500 ha caído casi 15%. El Nasdaq ha caído 24%. Bitcoin ha caído 36%. Y el índice de DeFi ha caído casi 70%. Así que, como podemos ver, el dólar americano ha tenido una fuerza bastante significativa en lo que va de año. Hablando de tasas de interés, esta tasa de interés que veníamos hablando, que es lo que le está dando fuerza al dólar americano, la tasa de interés, no solo del bono de 10 años, de todos los bonos. La Reserva Federal se va a reunir la semana que viene para anunciar otra decisión en torno a tasas de intereses. Y muchos inversionistas y los analistas básicamente anticipan que va a haber otro incremento de 50 puntos base, medio punto porcentual en las tasas de interés en este anuncio de esta próxima semana. Mientras la Fed hace este anuncio, o mientras la Fed continúa elevando las tasas de interés de estos bonos, el retorno real de estos bonos va a continuar mejorando, asumiendo que la inflación se quede donde está. Si se fortalece el dólar americano aún más, que es probablemente lo que va a pasar cuando se suban estas tasas y la inflación se queda donde está, esto le va a poner más presión hacia la baja a los precios desactivos, denominados en dólares americanos, en las próximas semanas y meses. Sin embargo, aunque viene esta presión y es muy probable, o sea, está prácticamente, mucha gente lo toma como un dado que toda esta presión va a seguir viniendo, estamos empezando a ver señales de que Bitcoin puede estar pareciendo atractivo para algún grupo de inversionistas a los niveles de precios actuales. Y esto pudiera ayudar a que Bitcoin se desasocie un poco de las movidas de precios que tienen los índices como el S&P 500 y el Nasdaq. Como hemos visto recientemente, el Bitcoin ha estado transando en precios de una manera muy parecida a estos índices recientemente. Y esto ocurre cuando existe mucha incertidumbre o mucho riesgo en los mercados. Todos los activos financieros tienden a transar de manera similar. Sin embargo, estamos empezando a ver señales de que esta tendencia puede estar, digamos, perdiendo fuerza y que activos como Bitcoin pueden estar empezando a transar de una manera un poco más independiente relativo a estos otros índices de mercados capitales. Uno de estos señales o uno de estos comentarios que hubo esta semana pasada fue uno de Lynn Alden, quien es la directora de Lynn Alden Investment Research, quien fue entrevistada por Natalie Brunel en su podcast Coin Stories la semana pasada. Y Alden habla de que en el precio actual ella ve a Bitcoin como posiblemente en un rango de valor en el cual esto no significa que Bitcoin no pueda bajar de precios aún más, pero para inversionistas que tienen un horizonte de inversión de 5 a 7 años y tienen la tolerancia de riesgo apropiada en sus portafolios, el precio actual le puede dar un buen precio de entrada a este tipo de inversionistas. Similarmente, estamos empezando a ver o estamos continuando viendo fondos fluyendo hacia fondos de Bitcoin que transan en la bolsa de valores. Esto ocurrió por las últimas dos semanas y podemos colocar esta gráfica acá, que esencialmente muestra que en las últimas dos semanas han habido fondos nuevos entrando a comprar estos ETFs de cripto. Mirando a las últimas dos semanas, hemos visto que la semana pasada puntualmente entraron 100 millones de dólares a estos fondos en particular y si miramos cómo se dividen esos fondos entre los diferentes activos, vemos que la mayoría de los dólares ha entrado a Bitcoin, 125.9 millones de dólares fueron a fondos de Bitcoin y de los fondos de Ethereum salieron 32.3 millones de dólares la semana pasada. La gran mayoría de estos fondos nuevos que fueron a Bitcoin fueron al fondo Purpose, es un fondo canadiense el cual recibió 113 millones de dólares la semana pasada. Eso es bastante interesante viendo que hay flujos hacia estos fondos de Bitcoin y no desde estos fondos de Bitcoin en los precios actuales. Similarmente, si miramos a la correlación que existe entre Bitcoin y el SP500, como veníamos hablando, vemos que ha venido bajando desde un pico de más del 80% que ocurrió el 5 de mayo, hace un mes, y vemos que actualmente esa correlación está básicamente en los 25%, la correlación de un mes. O sea que ha bajado considerablemente. Incluso si miramos ayer estaba en 43%, hoy hasta por debajo está en 25.3%, lo cual es esto y las otras señales que estamos viendo son señales que pueden ser tomadas como positivas para Bitcoin, incluso en este marco de tanta incertidumbre geopolítica que tenemos para el futuro cercano. Así que en la próxima sección que tenemos para esta semana vamos a estar hablando de la data inflacionaria que vamos a recibir en Estados Unidos este viernes y cómo puede impactar eso a los mercados. Y como siempre cerramos con qué podemos esperar para esta semana que viene. Anoche la senadora Cynthia Lumens introdujo una nueva posible, una propuesta de ley para regular la industria cripto en Estados Unidos. Esta propuesta de ley probablemente va a estar causando titulares en los próximos días. Nosotros vamos a estar básicamente preparando un blog post para dar nuestros comentarios acerca de esta propuesta de ley y lo vamos a estar publicando también muy recientemente, al igual que incluyendo comentarios sobre esa nueva propuesta en nuestro próximo calendario económico de Bitcoin la semana que viene. Igualmente vamos a hablar también, o esta semana que estamos cursando, el pedazo de data o la data económica más importante que vamos a recibir va a ser la data inflacionaria de los Estados Unidos para el mes de mayo, la cual sale esta semana. Y ya que la Reserva Federal se reúne la semana que viene para precisamente atacar la inflación, esta data que vamos a recibir el viernes va a ser bastante importante y probablemente va a ser el evento que la mayoría de los inversionistas esperan, digamos, para ver cómo se posicionan en base a esta próxima reunión de la FED. Aunque muchísimos toman ya casi como hecho que va a haber un incremento de tasas de 50 puntos bases. Hablando un poco de la inflación, la inflación parece haber tocado su punto máximo en marzo, cuando llegó a 8,5%. La inflación de abril vino en 8,3% y muchos analistas y la Reserva Federal espera que la de mayo, este viernes, salga en 8,2%. Si esto ocurre, los mercados puede que celebren este alivio, ya que estamos tomando pasos en la dirección que la FED quiere ver. Y aunque esta data económica del mes de mayo probablemente no va a ser suficiente para hacer que la FED no siga subiendo las tasas, sigue siendo un paso en la dirección correcta. Y es en muchas formas lo que la Reserva Federal está queriendo ver en la economía. Así que es posible que los mercados empiecen a celebrar este hecho de que la FED esté acercándose más a lo que quiere ver para que pudiera quizás tornarse menos agresiva. Ahora, reducir la inflación de la manera de que la Reserva Federal quiere reducir la inflación, lo cual es deshaciendo poder adquisitivo, deshaciendo demanda. Cuando subes la tasa de interés, le quitas a las personas dinero de su bolsillo porque tienen que pagar más para sus hipotecas, al igual que a las empresas porque tienen que pagar más para su deuda. Entonces creas destrucción de demanda. Esto crea, a largo plazo, esto también crea desempleo. Y aunque esto no parece ser un problema ahorita, es posible que el mercado laboral en Estados Unidos empiece a mostrar cracks, ya que en cualquier momento lo único que hay que hacer es levantar un periódico para ver que han habido bastantes despidos masivos en varias empresas ya. Y esto probablemente va a ser una tendencia que vamos a oír en los próximos días. No sé si vieron la noticia de Target esta mañana que básicamente anunció que iba a estar las proyecciones que tenía para los próximos cuartos probablemente no iban a entrar tan positivas como ellos lo esperaban, ya que están viendo muchísimo inventario y una reducción en sus ventas. Así que esto pudiese seguir, esta narrativa pudiese seguir cogiendo, digamos, poder y esto eventualmente puede llegar a que la data del mercado laboral en Estados Unidos empiece a mostrar cracks, lo cual pudiera darle a la Fed pues otra cosa más a la cual tiene que estar pendiente. Como siempre, bueno, ya con esto llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Vamos a darles un resumen de la data económica que esperamos. Como ya resumimos, el día jueves a las ocho y media de la mañana tenemos información del mercado laboral en Estados Unidos con reclamos de desempleos iniciales y continuos, desempleo continuo. Y el día viernes tenemos, digamos, el evento más importante que es la data inflacionaria para los Estados Unidos para el mes de mayo. Tenemos Core Inflation y el índice de precios al consumidor también a las ocho y media de la mañana y esto muy probablemente va a mover a los mercados así que es importante estar pendientes ese día. Con esto llegamos al final del episodio de hoy. Si aprendieron algo, si disfrutaron el show les invito a que le den manito arriba, like, lo compartan con sus amigos, se suscriban al canal. Si no tienen una cuenta en Ledin los invito a que visiten ledin.io y aprendan cómo pueden empezar a ganar las mejores tasas de interés en sus dólares y en sus bitcoins, en sus activos favoritos. Tenemos las mejores tasas para créditos en dólares respaldados por bitcoin si necesitas liquidez y no quieres vender y nuestro más reciente producto la hipoteca de bitcoin te deja comprar una casa tan grande como tu stack. Muchísimas gracias a todos, los quiero mucho y nos vemos la semana que viene.